La Guaracha Escuchamos folclórica aquí en esta tierra Los viejos bailan hartazos bien La Guaracha, señor Esta se llama la Guaracha del Pai Pai Vamos a ver cómo sales Bravo Eso Bailando más Yo te quiero mirar Cómo eres para bailar El ritmo de esta Guaracha La Guaracha del Pai Pai Yo te quiero mirar Cómo eres para bailar El ritmo de esta Guaracha La Guaracha del Pai Pai Por eso es que me gustai Por buena para bailar El ritmo de esta Guaracha La Guaracha del Pai Pai El ritmo de esta Guaracha La Guaracha del Pai Pai ¡Fueltas! ¡Rollitos! ¡Eso, Coco! ¡Gire, tire, tire! ¡Lugar, lugar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos todos! ¡Gire, tire, tire! ¡Gire, tire, tire! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!